En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La comunidad de San Jerónimo, municipio de Huétamo, afectada por el desbordamiento del río Balsas, acuerda el arribo de los apoyos prometidos por las autoridades gubernamentales a fin de iniciar la reconstrucción de sus hogares. Estaba la sala, había colchones, todo eso. Aquí ha venido un apoyo del gobierno federal, que se llama Cedesol, así lo denominamos nosotros, y el apoyo de 610 pesos, que quedaron prácticamente de darnos una ayudita el miércoles que pasó. De casi 250 viviendas dañadas por las inundaciones, solo entre 153 y 155 recibirán uno de los apoyos comprometidos por el gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social para reparaciones. Para que cada persona, ¿verdad?, de su casita que se le cayó, pues tenga siquiera un poco de ayudita, ¿verdad? Bonifacio Arzate García, jefe suplente de la tenencia de San Jerónimo, manifestó que esta suma no es suficiente, por lo que esperan más ayuda de otros niveles e instancias de gobierno. Claro que no, para esto no es suficiente nada, porque pues imagínense, el patrimonio de las familias, todo se vino abajo, ¿cuándo cree usted que va a venir a este pueblo a hacer como era antes? Asimismo destacó que la ayuda para la limpieza ha empezado a fluir. El ayuntamiento de Huetamo nos ha ayudado con maquinaria, carros de volteo para sacar todo el escombro, parte del gobierno del estado también ha ayudado con volteos. La ayuda humanitaria tampoco se ha hecho esperar, aunque ha provenido de la sociedad civil organizada más que de las autoridades. Ahorita estamos viviendo las despensitas que nos están trayendo. No las traen muchas dependencias, ¿verdad?, pero no del gobierno nada de eso, ¿verdad? La gente así en particular, como familias del mismo pueblo de aquí, San Jerónimo, que son los que nos traen despensas. El agua potable es otra de las necesidades urgentes de la comunidad, debido a que ya no se clora el vital líquido. De primero sí nos estaban clorando el agua, los de Conagua, pero ahorita ya se fueron, ya nos dejaron ahí. Estuvo Conagua aquí como 12 días, pero tuvieron que retirarse por órdenes que tuvieron que irse, ¿verdad? Y pues así estamos tomando el agua. Los habitantes esperan que en breve se recupere la calidad del agua, ya que algunos ingieren de la llave, en tanto que otros compran galones con costo de 16 pesos cada uno. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.